Iré, Iré, S-M-S-R-M, disfrútalos conmigo, disfrútalos, disfrútalos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me da mucho gusto. Bienvenida a la estética, Angeli y Iré. Sí, estás agitada. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es tu nombre? Ana María, Ana María. Acá tienes cita para maquillaje, maquillaje de noche, ¿verdad? Maquillaje de noche. Muy bien, ya te toché acá. ¿Estás ready? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer tu maquillaje precioso en tu bella cara. Sí. Ahora la pregunta es cómo vas a querer el maquillaje, qué colores, de qué color va a ser tu ropita, todo dependiendo de eso también. Claro. Muy bien, ¿ok? Yo trabajo con muchas marquitas de maquillaje, así que ustedes que estén usando marcas mezcladitas, está bien, no hay problema. ¿Ok? Ok. Voy a empezar, poniéndote con estas brochas de sirenita, que están muy chulas, muy chulas, muy chulas, muy chulas, muy chulas, para mí. Y si me las hago para las ocasiones especiales, y esta es una ocasión especial, pues tú, es una fiesta de gala. Ahora, te voy a echar este, que es muy bueno, y que dura la eternidad, que dura casi 16 horas a 24 horas, este de la marca Ezex. Y te vamos a echar, esto basta un poquito y te ilumina el rostro rapidísimo. Sí. Voy a echártelo con mi panchonchita. Vamos a difuminar bien. Y a la carita. Y a la carita. perfecto 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 ahora voy a estar utilizando este color trail de Evo que es muy bueno también para el maquillaje te dura bastante le saco la puntita que solo utilizamos y echamos con esta brochita pachochita 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 movimientos circulares y a toquecitos movimientos circulares y a toquecitos fíjate que da es preciosa por eso todo te queda bonito vas a querer pestañitas postizas? si si tengo en medio, en large o un poco pequeñas en large ok vamos a modificarte más el rostro perfecto estás quedando con la piel regia modificada porque este polvo compacto es muy bueno muy bueno voy a traerlo así ahora tengo estas es una paleta super completa mira cuantos colores tiene todos los habidos y por haber y podemos jugar con con esos colores pero también tengo algo más eh elaborado tengo estas de acá que son también tienen color vino rojo platino y mira te la voy a enseñar bien para que la veas es super linda y regia volvemos a jugar con estos dos tonos este y este o quizás miras la otra esta es un poco más cara esta es un poco más económica esta 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 super cómoda pero pigmenta bastante esta ok entonces disculpa que te de la espalda cada rato voy a agarrar mi otra brochita que es para los ojitos y me dices que tu ropa va a ser color rojo 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 pasión entonces te parece que utilicemos colores así como naranjitas así mira este está lindo o también puede ser este este de acá con este o este dos tu me dices eso ok entonces utilizaremos los colores mas oscuritos si este este está lindo a ver si cierra tus ojitos por favor si te queda bonito listo te queda bueno ahora un poquito más así para que dure toda la noche perfecto ah vas a querer un labial mate también tenemos labiales mates para que te dure toda la noche y a la hora que bebas no se transfiera bueno pues si así tiene que ser claro bueno ahora voy a usar un color para resaltar acá en medio de tus ojitos voy a usar otra brochita así vamos a usar este color de acá está está lindo también precioso está a ver para que esté acá en el medio si perfecto si por acá hay un hospital así que siempre hay bulla disculparás por favor la bulla hay dos hospitales cerca y siempre paran pasando las ambulancias es algo que no se puede evitar por lo mientras que esté acá porque ya nos vamos a mudar de local un local más tranquilo más sereno donde no haya tanta bulla bueno seguimos aplicándote tus sombritas que están muy bonitas y te quedó genial si si claro claro que si ahora toca toca lo principal que es el delineador 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 acá está mira tengo este que es de secas está nuevo nuevecito para aquí lo voy a sacar es muy bueno y duradero sobre todo duradero para que te dule toda la noche y esa waterpuff así que si te mojas díganos una oportunidad que no creo o sudes es lo más probable es así ahí vamos a necesitar este que es el waterpuff vamos vamos a mezclarlo aquí y a tu baja los ojitos por favor va a saque de colita de gato ok te lo haremos en contra a ver por acá más acá más acá baja tus ojitos por favor ahí para hacértelo bien 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 super mono y tus ojos tienes verdes verdad son un verde acaramelado precioso este color te cae pues pero a merilla hoy fije ahora dejamos que seque un ratito si? y ahora de mi bolsita mágica ahora tengo todo el makeup voy a utilizar un rímel que es de bow 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 esta marca es muy buena relativamente económica pero también mascaras utilizadas de bow de mi bolsita de muchas marcas este es efecto total 6 a ver las pestañitas preciosas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien perfecto y acá abajo me faltó y acá abajo me faltó disculpa la espalda la espalda estamos haciendo un ambiente oscuro un poquito oscuro para que puedas relajarte también de paso el mismo color el mismo color voy a utilizar para abajo de tus de tus de la penera casi perfecto te queda de maravilla para que para que a ver si este sombrito que se me sale a cada rato es un sombrito de de papá noel utilizamos acá porque ya estamos en la época navideña pues listo ya perfecto ahora toca las pestañitas de acá de acá abajo ahora el labial vas a quererlo rojo también o puede ser un color intermedio tu dime normal tengo todos los colores por a menos y por a ver un color rojo ok entonces eso haremos tengo en cremoso y en mati pero yo creo que para tu fiesta tiene que ser como esta noche mas glamour mas que estes llamando la atención para que se te vea mas linda claro ya esta ahora voy a usar un labial rojo preciososita he tenido que prender la luz porque ya se esta haciendo de noche mira este saque voy a usar es precioso lindo 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 el color mira te voy a mostrar es asi super 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 fuerte te gusta entonces a la boquita la boquita la boquita la boquita la boquita muy bonita que tienes es si si acá hay muchas familias donde vivo yo hay un courier también al frente ya esta ya bastante y te llevas un labial rojo por tu cuenta y ya te retoca según lo que creas necesario no si bueno ahora toca el iluminador para tus ojitos y yo creo que este lápiz esta perfecto mira es un lápiz de nique que esto te agrada la mirada acá adentro quieren vean ok a ver tu ojito el otro mis ojos si me los echo azulitos de acá vamos a hacerte un puntito de acá otro de acá otro perfecto ya estas iluminada ahora lo que me olvide y que debia hacer primero es contorrearte tu carita con este contorno que tambien es muy bueno y duradero que lo creas voy a usar voy a usar estas muñequitas si son las brochas unicornio bonitas las tengo ya asi como dos años utilizándolas acá mira para tu piel que es blanquecina yo pienso que este color esta bien si para hacer este contorno a ver acá arriba un poquito alza tu mandibula ahí mismo perfecto perfecto precioso te queda el color es muy naturalito este este estoy usando con esto se ve todas las arrugas con esta luz con esta luz y voy a usar brush voy a usar la brushita mas gordita este es de es de super lindo y duradero le sacamos igual la botita y es un color bonito mira un toquecito y esto no mas acá ¿alicita? un poquito de la dequita Sí, nada más Bueno, estamos terminando de hacer tu maquillaje Está muy listo A ver, ¿qué otro paso más? Mira, yo estoy utilizando este iluminador en crema Que es perfecto, mira qué lindo color tiene Es un rosita gold, precioso Y que ilumina hasta más no decir A ver, un poquito nada más y en la naricita Un poquito nada más y en la naricita Ahora miramos Y con la otra parte iluminamos Esta parte de acá Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba La naricita De botoncito que tienes, tan precioso Eres linda ¿Para qué? Y joven ¿Cuántos años tienes? ¿28? Ah, todavía eres una chica joven Muy guapa Guapísima La naricita Ya está Bueno, ya hicimos casi todo Ahora faltan las cejitas Sí Bueno Ahora Me olvidé Enchinar de las pestañas Sí, en verdad un ratito Te voy a poner las pestañitas Mira Son medio No son ni muy grandes Ni muy chiquitas Y te va a dar un look natural Un look muy bonito Y no necesitan pegamento Porque ya Son imantadas A ver Todos estos ojitos Muy bien Ahora el otro Un poquito Vamos a irlos acomodando Como el dedito Perfecto Te quiero Regia Para ti más Hola Bueno Siento que tienes unas cejas Súper pobladas Así que La verdad Yo no te echaría nada Solamente te las voy a peinar Sí Con este rodillito Con este rodillo Para peinar las cejitas Así Vamos a ver Perfecto Estás linda Bueno Ya hicimos todo Hicimos el maquillaje El compacto El rubor El contorno El iluminador La sombra Las ventañitas Acá abajo también El labial Todo está ok Y falta una cosita Para que te dure Tu maquillaje Toda la noche Vamos a echarte Un fijador Cierra tus ojitos Y bueno Y bueno linda Ya estás Ready for your party Sí Ok Puedes pasar con Irene Para que ella te haga el cabello Hermoso que tienes Y súper largo Sí Ok Un besito Y espero que la pases Súper viego hoy día Claro Voy a regresar acá Hacemos manitas Francesas Todo lo que tú quieras Es una estética En casa Y a la vez También vamos A domicilio Ok linda Mucho gusto En conocerte Un beso Ya sabes Mi nombre es Angeli Sí Para servirte Buenas Oh cómo estás Oh Ya veo Siéntate Ya veo que Angeli Te acaba de maquillar Tú debes ser Ana María Sí Ella me dijo Que te iba a maquillar hoy Y que después Yo Te arreglaría el cabello Quedaste preciosa Angeli Es una experta Bueno Déjame ver Oh Tienes el pelo Bastante largo Sí Bien cuidado Y limpio ¿Verdad? Que bien Te lavaste la cabeza Antes de venir para acá Lo mejor que hiciste Porque no te ibas a librar De un buen chorro De agua En los ojos Sí Sí Cosas de peluquería Normal Normal Pero te hubiera arruinado Ese bello maquillaje Así que todo está Perfecto Qué bien Muy bonito Muy bonito ¿Qué te quieres hacer hoy? Ajá Cortar un poquito Las puntas Sí Sí Ya veo que lo tienes Cortado en capas largas O Te lo quieres empezar A dejar parejo Sin capas Bueno Esto tendría que ser Poco a poco Para no cortarte Tanto Hoy Ok Como quieres Las puntas Nada más Hoy Ok 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 Perfecto Y bueno Aquí adelante Esta parte de aquí Aquí adelante El flequillo O cerquillo Está bastante largo No te lo quieres cortar más Quieres cambiar Que vaya creciendo Ok 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 Algo más Bien Entonces Empecemos A ver Bien Perfecto Esto Esto es agua Para humedecerte Un poquitín El cabello Esto es un cartón Para ponértelo Delante de la cara Cuando uses Es spray Y así Y así me aseguro Que no te va a caer Ni una gota de agua En tu carita Maquillada Ok Vas a ver ahora Mira Hoy Viste Y aquí No ha pasado Nada Todo bien Perfecto Si si Ahora voy a peinarte Bien Para desenredar Ese pelo Y que toda Esa agüita Se distribuya Bien Por todo El cabello A ver Que bien Perfecto Muy bien Bien Que largo Bien A cortarse A dicho A ver Si Nosotras Trabajamos En esta estética Hace tiempo Ajá Y vamos A las casas También Si si El nombre Completo El de ella Es Angeli Whisper ASMR Y el mío Es Ire ASMR A ver Cuando termine Con ella Me voy Y hasta mañana No me van a ver El pelo Que tengo que comprar Todos los regalos De la vida Envolverlos Es un trabajito Que me espera Tremendo Olvídate De eso Así que Paticas Para que te quiero Ni para la reina Ni la presidenta Ni la alcaldesa Remigiatura Para que no va a pasar Nadie Es que la gente No tiene ¿Qué? Si si Ya casi Terminamos Ahora voy Para la parte De atrás Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Divina A ver Déjame quitarte esto para sacudir Los pelos Ya está Bien Esto Sí, te voy a echar este spray Para proteger el cabello Y para darle brillo Sí, de nuevo El cartón Mira la carita para allá Mira la carita para el otro lado A ver Perfecto Déjame peinarte A ver Qué brillo tienes Tienes muy buena calidad de pelo Eso es herencia Te salvaste Oh, ves Perfecto Ahora Con este cepillo Y este secador Te voy a dar el blower Sí, a secar el pelo ¿Quieres el pelo hacia arriba O hacia abajo? ¿Hacia abajo? Perfecto Vamos a empezar A ver A ver Fíjate que Enseguida coge su forma Porque es que Está casi seco Y tienes tremendo pelo Sí Qué bien Mira este lado Así Esto es un cambio radical Ya no eres la misma Que enteras de aquí No, marreno Vas a impresionarlos A todos En esa fiesta Qué bien Qué lindo Da gusto Trabajar en un pelo así Qué bello Vamos a hacerlo Por atrás ahora Vamos a hacer A ver A ver Te ha quedado precioso Precioso Listo Bella Mírate en ese espejo Bello, ¿verdad? Que bueno Me alegro mucho Bueno, ya está completo todo Si, si Alante puedes pagar Si de eso no te escapas Bueno Gracias por venir Ya sabes donde estamos Angeline y yo Iré a ASMR Ok, bueno Chao, chao preciosa Bye, bye